Tenemos a Daniel Alfaro, fuertes abrazos, que se escuchen también para Alejandro Alfaro, Antonio Morales, Marco Morales, Rubén Torres, fuertes abrazos. Ahora que se escuchen fuertes aplausos para recibir a la señorita que próximamente será quinceañera. Fuertes aplausos para ella. Que se escuchen un fuerte aplauso. Ahora que se escuchen más fuertes aplausos para recibir al chambelán de honor, a Abraham Alfaro y a nuestra quinceañera de esta noche, Mónica Alfaro. Fuerte de aplausos. Mónica Alfaro Que se escuchen un fuerte aplauso, fuerte aplauso.